Los residuos me asustan cuando abro la nibera La venganza es un plato que no voy a seguir Se acabó la charla, todo acaba, solo queda el calor Ahí están los tomates, los haremos, mi cariño Adivino tus gestos, de tu sangre un buen borbón Se acabó la charla, todo acaba, solo queda el calor Se acabó la charla, todo acaba, solo queda el calor ¡Qué montón de espinas! Tiro al plato los cuchillos La tele tiene la palabra y no te muevo el mando yo Tres segundos de memoria tienen estos peces celulados Tú quieres corazón Ven a churros y putas, mira las calles desiertas El diálogo se anima, el tema es el calor Dulce el voto rojo y duermo justo en tres segundos Como tú Como tú El diálogo se anima, el tema es el calor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!